¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí los jueves. Gracias por acompañarnos. Como siempre, estamos aquí con un nuevo tema del café. Buenos días, Eugenio. ¿Cómo estás, Tony? Muy buenos días. Bienvenidos, estimados videoauditorios, a un nuevo programa de Expo Ecoproductores Coautlicue. Si se perdió algún tema o parte de este programa, búsquenos por Spotify y Apple Podcast. También como OM Radio MX o como Mercado de Expo Ecoproductores. El tema de hoy es mitos y realidades en el consumo del café. Así es. Tema muy interesante, caray. Así que adelante, Tony. Arrancamos. Bueno, pues algo que es muy importante saber. Muchas veces no sabemos si tienen leyendas, historias, todo lo que consumimos. Pero como hoy es el tema mitos y realidades, traemos una pequeña la historia del origen del café. Puede ser la del famoso dicho, estás más loca que una cabra. Pero ¿por qué se dice este dicho? Parecerá insólito, pero detrás del nacimiento de una de las bebidas más consumidas del mundo, hay una fábula que data del año 800 y se sitúa en Abyssinia, lo que actualmente es Etiopía. Según cuentan, esta era la zona de negocios entre las tribus africanas y los comerciantes árabes. Se dice que un pastor llamado Caldi en un descuido perdió sus cabras. Cuando estas aparecieron, estaban tan agitadas que Caldi sintió la necesidad de indagar sobre qué podría haberlas puesto. El joven se adentro entre unos arbustos y las encontró en un estado que no era su acostumbrada pasividad. Estaban embravecidas, dándose tumbos unas con otras en estado delirante. Al parecer, la razón de su aparente locura eran unos pequeños frutos rojos que habían comido. Esa noche, las cabras no durmieron y al amanecer estaban masticando de nuevo los brotes del arbusto mágico. Su dueño curioso se animó a probar aquellas pepitas rojas, aunque se decepcionó por su amargo sabor. Decidió llevar las frutillas a los monjes de un monasterio cercano. A los religiosos tampoco pareció gustarles. Lo clasificaron de intragable y botaron la fruta al fuego. Como por arte de magia, la semilla en las llamas se separó de la concha. Así es, como todo lo que se asa o se tuesta. Se tuesta. El grano empezó a tostarse, como tú acertadamente decías. Así es. Y de inmediato, ya está sintiendo el aroma del café. Así es, que si está tomando su café, acompáñenos y sigamos escuchando. Claro. Y entonces decíamos que al tostarse las semillas, de inmediato empezaron a sentir el aroma del primer café. Así es. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, vamos a terminarla. Vamos a terminarla. Los monjes lo adoptaron como una bebida habitual cuando necesitaban estimularse durante las noches de diálogos. Al poco tiempo, el café se hizo famoso en el mundo árabe como la bebida intelectual por excelencia. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Sí, después de la pequeña breve pausa que vamos a tener. El video que vamos a ver a continuación es de la quimera. Así es. La quimera es una planta procesadora de abonos y fertilizantes naturales que le ofrece abonos sólidos y líquidos para nutrir los suelos de sus cultivos, flores, frutales, pastos y plantas en general. La quimera también le ofrece fertilizantes de grado extra para aplicación al follaje o al suelo de sus huertos, jardines o macetas. Si usted es amante de lo natural, le comento que la quimera es una planta que elabora sus abonos y fertilizantes sin utilizar en sus procesos excretas de animal o humano. Así es. Y esto es importante, ¿verdad? De los abonos y fertilizantes. Sí, sí, porque todo eso lo vamos a consumir. Y obviamente excretas de cualquier animal o de ser humano, pues imagínense cómo están esos intestinos por dentro y principalmente por el consumo, ¿no? Usted prepara su bocachis, sus abonos y fertilizantes con excretas. Vea el siguiente comercial que tenemos para ustedes. ¿Regresamos? No se vaya. ¿Tiene plagas en sus cultivos o jardín? No batalla aplicando químicos que esterilizan su tierra, además de dañar la salud del medio ambiente, envenenar su organismo, sus seres queridos y hasta sus mascotas. Quimera, planta procesadora de abonos y fertilizantes naturales, le ofrece acaricidas, aminoácidos, fijadores, fungicidas, insecticidas, minerales, plaguicidas, proteínas y nutrientes orgánicos de origen petróleo. Tenemos para usted todo lo necesario para elaborar propios abonos y fertilizantes naturales para aplicación al suelo o foliar. Le ofrecemos abonos y fertilizantes orgánicos de amplio espectro para todo tipo de germinados, plántulas, transplantes, desarrollo de planta, floración, cuaje y engrosamiento de frutos, además de mejorar el sabor de manera ecológica. Aprende a cultivar de una manera limpia, sana y natural. Contamos con cursos, pláticas y talleres personalizados o en grupo. En Agricultura Verde lo tenemos todo. Solo nos faltas tú. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias a Jenny de Yanira por estarnos viendo, a María Fernanda Santos, a Liliana Jiménez. Muy buenos días, tengan todos ustedes que nos están acompañando. Y bueno, estábamos con el tema de la leyenda del café, ¿verdad? Y nos quedamos de que se ha vuelto en el mundo árabe como la bebida intelectual por excelencia. Dame un segundo, dame un segundo. Ahora que continuamos. Sí, ahorita vamos a continuar con el desarrollo del tema. Vamos a presentarles hoy al ingeniero Federico Carrillo de Cafés Néctar. Digo, estamos viendo mitos y realidades en el consumo del café. Y el ingeniero es productor, expositor y proveedor del café. De ese delicioso café del cual les hemos platicado y comentado en nuestros anteriores programas. Y hoy les prometimos, les prometimos que lo íbamos a traer, hoy está con nosotros para saber más a fondo, un poquito más de este delicioso café, de esta deliciosa bebida que se ha vuelto, pues más que un gusto, pues la convivencia con la familia, con las amistades y con los amigos. Se ha vuelto la bebida intelectual, como decías. Así es. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Arrancamos con el tema. Hola, buenos días, Eugenio. Buenos días, Tony. Gracias por su paciencia y gracias por invitarnos a compartir parte de lo que hemos aprendido en el camino sobre este maravilloso producto que es el café. El café en el mundo es hoy por hoy la bebida más consumida. Ya rebasó por sexto año consecutivo a los refrescos o gaseosas, como le llaman. Eso nos indica que es una bebida que ha tenido influencia no solamente en el pasado, sino que en el presente y sigue creciendo hacia el futuro. Así es. Estamos hablando de que hoy en día se consumen 167 millones de sacos de 60 kilos por año en el mundo, de los cuales se producen en 52 países entre los trópicos de cáncer y el trópico de Capricornio. Y eso hace que el producto cada día tenga más demanda. Hay espacios como el que vimos a inicio de este año, que una noticia que dijo que se iba a producir menos del 3 por ciento, cuando los consumos van creciendo al 3 por ciento anual, hizo que subiera un poco el precio, que estaba bastante deprimido. Estamos hablando de que llegó casi a 140 dólares, cuando a finales del año estuvo a menos de 100 dólares por las 100 libras. Pero bueno, venimos aquí a hablar con ustedes de los mitos y realidades del café. Realmente el café es una bebida muy controversial, porque muchos médicos que quizá por desconocimiento señalan que el café es una bebida que daña la salud. Pero realmente nosotros respetamos que hay personas que son sensibles a la cafeína, pero realmente el café tiene muchos beneficios. Pues el consumo moderado de café ayuda a que tengamos mejor condición, evitando en un porcentaje alto cáncer de hígado, evitando también Parkinson, evitando también Alzheimer y también ayuda de manera moderada a problemas del corazón. Bueno, pues vamos, ¿qué le está pareciendo el tema? Interesante, ¿verdad? No, se vaya. Vamos a continuar con el tema después de un breve anuncio de nuestro siguiente patrocinador, que no sólo se ocupa de garantizar la seguridad física y personal de sus contratantes. Grupo Esfinge Seguridad Militar Privada también se preocupa por promover un lugar seguro y confiable donde usted puede abastecer sus alimentos. Así es que, si de seguridad se trata, seguro es Grupo Esfinge Seguridad Militar Privada. Regresamos. Mi familia y yo nos sentimos seguros porque tenemos a los mejores escoltas a nuestro servicio. Deja que te recomiende a Grupo Esfinge Seguridad Militar Privada, una empresa de militares retirados, expertos en vigilancia, seguimiento, técnicas de protección en el mercado de seguridad privada, patrimonial, comercial, empresarial y de servicios. Es la única empresa a nivel nacional que te ofrece comandos entregados en las Fuerzas Armadas, capacitados y preparados para reaccionar ante cualquier circunstancia. Llámanos o envíanos un mensaje por WhatsApp al 2223 307297. En Internet los encuentras como gruposfinge.mex.tl. También puedes encontrarlos por Facebook como Grupo Esfinge Seguridad Militar Privada. Desde Puebla para todo México, Grupo Esfinge. Pues muchas gracias a Alfredo Hernández Orozco, a Leticia Rodríguez, a Carmen Tiburcio. Muchas gracias por dejarnos entrar a su hogar y por permitirnos ver en su pantalla. Regresamos con el tema de mitos y realidades en el consumo del café. Continuando con el tema del consumo de café y los beneficios o perjuicios que tiene, realmente las personas desconocen que la cafeína es un alcaloide que se elimina en cinco horas de un organismo que funcione normalmente. O sea, si usted toma café en la mañana, ya cuando se vaya a dormir le pueden hacer antidoping y ya no tiene cafeína. Entonces, estamos hablando de un café orgánico, ¿verdad? Sí, estamos hablando también de un café arábico, porque hay dos variedades. El café arábico que tiene 1%, quizá menos de 1% de cafeína y el café robusta que tiene hasta 3% de cafeína. Desafortunadamente, las grandes compañías, sin hablar de nombres, mezclan las dos variedades, porque una variedad es mucho más económica que otra, una variedad tiene más sólidos, solubles que otra. Entonces, mezclan eso para abaratar su producto, pero realmente es el café que a la gente quizá la ponga un poco nerviosa. Pero sí, efectivamente, reconocemos que a algunos la cafeína les afecta, pero si usted toma café por la mañana, en la noche no tendrá ningún problema. Y bueno, hay también, digamos que esas son las excepciones. El gran público que consume café no tiene ningún problema, incluso algunos toman café para dormir. Así es, yo, por ejemplo, tomo cafecito para irme a la camita y creo que no siempre es eso como se ve, ¿no? Así es, yo creo que el desconocimiento, incluso de las personas que se encargan de la salud, hace que mitifiquen al café. Otro mito que hay del café, bueno, es cuando hablamos del arábico, que tiene planchuela y caracolillo. Algunos dicen que el caracolillo es mejor que la planchuela, realmente no es cierto, porque es el mismo café, viene del mismo árbol, solamente que una semilla se abortó y el caracolillo ocupa todo el espacio, pero realmente no tiene ninguna diferencia. Otro mito que hay del café es que se tiene que tomar el café mezclado con algo, ¿no? El café puro es el mejor para tomar. Realmente un café, hay un proverbio que dice que un café bueno no necesita azúcar y un café malo no se la merece. A ver otra vez, que me quede, me perdí. Eso está muy bueno. Un café bueno no necesita azúcar porque él solo, la bebida sola le da placer a la gente y un café malo no se la merece. Eso es todo, eso es todo. Pues muchas gracias a Florería Kenny que nos está acompañando, a Dan Mace. ¿Qué le está pareciendo el programa? Interesante, ¿verdad? Sobre todo con eso de la planchuela, el caracolillo, robusta y no sé qué cantas cosas más mencionaste. Entonces, porque obviamente luego somos medio neófitos. Entonces decíamos que el caracolillo es una semilla abortada. La otra parte de la cereza, porque el fruto se llama cereza, entonces se compone de dos semillas. Ya. Lo que consumimos son las semillas de ese fruto. Una semilla aborta y la otra ocupa todo el espacio. Podríamos decir que el caracolillo es un mal nacido. Imagínense nada más, hasta en esto existe, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿la planchuela qué es? La planchuela pues es cuando se desarrollan las dos semillas al mismo tiempo y están una enfrente de otro y forma una parte plana y una parte cóncava. Pero realmente lo interesante de esto es la calidad del producto. El café es una semilla muy sensible que en todo el proceso, desde el corte de la cereza, puede sufrir de mérito de su calidad. La calidad viene del campo, no la hacen las personas. Las personas lo que pueden hacer, lo más que pueden hacer es mantener esa calidad en todos los procesos. Y desde la cereza hasta la preparación en una barra de café, puede echarse a perder el café si no lo hacen bien. Claro. Yo tengo una pequeña duda, ingeniero. ¿Hay diferencia en el tostado del café en cuanto a su sabor? Así es. Yo creo que esa respuesta nos la das después de regresar. Estamos viendo mitos y realidades en el consumo del café. Así es. Pero vamos a mandar a un breve comercial, ya que Viveros el Guardián le ofrece abonos y sustratos para orquídeas, helechos, santurios, fibras de coco crudo para la elaboración de brotes verdes, arbolitos frutales, ornamentales o de reforestación. Pregunte por la planta que busca Viveros el Guardián, cuenta con plantas medicinales estabilizadoras de glucosa más grande del país. Si les parece, volvemos después de un pequeño corte, después de un pequeño, de una pequeña pausa. ¿Ama la naturaleza y le gusta cuidar su salud? ¿Le interesa cultivar su propio jardín o huerto? Viveros orgánicos El Guardián le ofrece todo lo necesario para tener su propio jardín o huerto. Sano, hermoso y sobre todo libre de químicos. Cuide el medio ambiente alimentando su suelo y plantas con abonos ecológicos. Nutra y embellezca sus santurios, helechos u orquídeas con sustratos y fertilizantes naturales. Combata sus plagas con desinfectantes, insecticidas, sustratos biológicos y fertilizantes que no dañan a su salud ni la de sus mascotas. Tenemos para usted fibras de coco crudo, lombriz roja de California y todo lo necesario para desarrollar sus cultivos de forma orgánica. Si necesita asesoría o servicio de mantenimiento para su jardín, llámenos o envíenos WhatsApp al 2223 307297. Visite nuestro sitio web www.viveroselguardian.mex.tl o venga a administrar personalmente la belleza de nuestras plantas. Estamos ubicados en Santo Tomás 107, fraccionamiento Lomas del Mármol. En Puebla, Puebla, en Viveros Orgánicos El Guardián, esperamos su visita. Bueno, pues muchas gracias a Diana Carrillo que nos está viendo, muchas gracias para Roten Acabados, para Aurelia Gómez, para Aurora Maresco. Vamos a regresar, sí, con, estamos viendo mitos y realidades en el consumo del café. Estamos platicando con el ingeniero Federico Carrillo. Y nos quedó la pregunta del que si hay diferencia en el tueste o tostado del grano del café. Sí, pero yo quisiera preguntarles si a usted le gusta la comunicación, los micrófonos y la difusión masiva. Si siempre soñó con ser locutor o locutora profesional y no ha encontrado una estación de radio o televisión que le dé la oportunidad, le ofrecemos el programa de Expo Ecoproductores Cuautlicue, donde usted puede transmitir en vivo desde una cabina de radio profesional y a través de multiplataformas digitales. Nosotros le enseñamos cómo hacerlos, así que no hay, no requiere estudios previos de comunicación. Claro. El locutor se hace una vez que está detrás del micrófono. Llámenos al 249-4602 o al... Para WhatsApp al 22-22-06-61-20. OM Radio le ofrece una amplia gama de productos, una amplia gama de barras programativas para que usted diga lo que tenga que decirle al mundo. Y si quiere estar en Expo Ecoproductores, llámenos al 22-23-630-0287. O al 22-23-30-7297. Le ofrecemos todo lo que usted necesita para una transmisión profesional. Y no se le olvide, búsquenos por Spotify y por Apple Podcast como OM Radio o como Mercado de Expo Ecoproductores. Regresamos con el ingeniero Federico Carrillo. Muchas gracias, Eugenio. Realmente estamos platicando sobre el efecto del tostado en el café. Así es. El tostado pues es la parte final previa a la preparación del consumo del café en taza. El tostado es muy importante porque realmente es donde se desarrollan los precursores de calidad del café, que es el aroma, el cuerpo, el sabor y la acidez. Entonces, si uno tuesta un café con un tueste muy alto como lo utilizan en algunos países de Europa, Francia, España, Italia, entonces lo que está consumiendo las personas son madera quemada porque todos los precursores de calidad son volátiles. Cuando se tuesta, se pierden. No así la cafeína, la cafeína se concentra. Entonces, estamos hablando de un café que es prácticamente cafeína y madera quemada. Nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a tuestes medios. En todo caso, quizá un tueste medio alto sería lo máximo en grado de tueste, pero sí efectivamente el tueste alto afecta la calidad del producto. ¿Podemos decir que el tueste carbonatada es el que tiene mayor cafeína, ingeniero? Bueno, es que la cafeína no es volátil. La cafeína se mantiene. Lo que se pierden son todos los volátiles esteres, acetonas, que son los precursores que le dan al café la calidad que queremos, que le dan aroma, que le dan cuerpo, que le dan sabor y que le dan acidez. Entonces, cuando se tuesta un tueste que le llaman ristreto, realmente es un tueste que se pierde en todas esas características. Oye, dije, pero ingeniero, pero hay luego, yo voy a una cafetería y me dicen, lo quieres tueste italiano, francés y no sé qué tanto rollo. ¿Qué es eso en realidad? Bueno, son los tuestes altos. Realmente son los tuestes altos. A esos países les gusta consumir tuestes altos. Claro que en el tiempo y de acuerdo con la tendencia del consumo del café a nivel mundial, están cambiando porque ya saben que ese tueste se pierde en la mayoría de los precursores de la calidad del café. Yo quería aprovechar la amabilidad de ustedes y la hospitalidad para comentar que en México estamos sufriendo una crisis fuerte del café. México llegó a producir ocho millones de sacos y hoy escasamente produce dos, dos y medio millones de sacos. ¿Y la barbaridad ha disminuido el resultado? O sea, tanto el sector público como el sector privado se han olvidado del café. Hay una importación masiva de café de Centroamérica, de café de Vietnam, de café de Brasil, sobre todo los robustas, pero no hemos cuidado nuestra producción. Y bueno, afortunadamente para los que están en el negocio del café, el consumo de café en México ha subido. En el siglo pasado estábamos hablando de 700 gramos, ahora hablamos casi de dos kilos per cápita. Entonces eso demanda que se produzca más café, pero necesitamos producir café localmente, necesitamos producir café de buena calidad, no meternos... Y sobre todo orgánico, ¿no? Sobre todo café. Realmente el café que se produce hoy, la mayoría es orgánico, porque lo producen pequeñas comunidades, en pequeñas cantidades, lo manejan de una manera muy artesanal, muy adecuada y sin duda con una calidad extraordinaria. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema, ya que ha llegado la hora que usted estaba esperando y cuando nuestro reloj está marcando la hora exacta, los días jueves que estamos transmitiendo en vivo para usted, el programa de Expo Ecoproductores, y siendo las 8 de la noche, los días sábados y domingos que retransmitimos este programa, aprovechamos para enviarles un fraternal y cordial saludo para todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y vernos en sus pantallas. Saludos para Jenny de Yanira, María Fernanda Santos, Liliana Jiménez García, Alfredo Hernández Orozco, Leticia Rodríguez, Carmen Tiburcio, Florería Kenia, Dan Arce, Rote Macavados, Aurelia Gómez, Aurora Maresco, Eglis Cotto, Daniela Hernández, Yafet González, Carla Caretina, se acaba de unir, un saludo para... Saludos a todos ellos. A todos ellos, saludos para la familia Procopio Espinosa, la señora Guillermina, a nuestros amigos de formuladores orgánicos, y para la señorita Carrillo que nos está escuchando, que está siguiendo muy atenta este programa. Gracias a todos ellos que nos escuchan y nos permiten estar con ustedes durante esta hora. Bueno, vamos a regresar con los mitos y verdades sobre esta popular bebida. Así es. Ingeniero, vamos a entrar con una pregunta que traemos para ti. Una de las cosas que la gente evita el café es porque dicen que es adictivo. ¿Qué comentario te merece? Pues no, verdaderamente como ya lo dije anterior, en la anterior participación, la cafeína es un alcaloide que afortunadamente se desecha del organismo en un periodo no máximo de cinco horas en un organismo que funcione normalmente. Quizás en un organismo más lento lo haga en seis o siete horas, pero definitivamente no es un alcaloide que se acumule en el cuerpo. De esa manera no causa adicción. Sin embargo, hay refrescos que están adicionados con cafeína que le ponen un sticker. Sintético. Sticker para que se fije en la sangre y haga que la gente se vuelva adicta. Pues bueno, vemos. A esas bebidas. A esas bebidas sin mencionar nombres. Realmente no nos interesa otra cosa más de que la gente esté sana y podemos ofrecerle un producto que es bueno para su salud, es bueno para que despierte. Cuando la gente dice que el café le hace daño es porque no le hace daño el café, quizás son los problemas que tenga en su cabeza. Eso es todo. Sí, más que nada es lo que se dice, ¿no? Que no es que te haga daño la cafeína o el café, porque mucha gente dice, no puedo dormir si me tomo una taza de café. Caray, si tomo mi café como que me da sueño, dicen otros. Lo al revés. Sí, es controversial. Me da sueño y bueno, y de hecho consumir cafeína pues no genera adicción. Consumir café no genera males ni le provoca males cardiovasculares, como el ingeniero lo menciona. Y bueno, siga usted degustando, tomando esa tacita de café, que todo lo contrario le beneficiará a su organismo. Bueno, y acordemos pues que cada organismo reacciona de diferente manera, ¿no? Definitivamente. Y ya lo ha aclarado el ingeniero, desde el punto de vista médico, no es una sustancia adictiva, ya que no afecta el centro del placer y la recompensa del cerebro. Así es, sí. Bueno, pues al mismo tiempo, fíjense que la Organización Mundial de la Salud califica la dependencia de la cafeína como un síndrome. ¿Qué nos dices de este ingeniero? Bueno, realmente, vuelvo a repetir, en el mundo, si nosotros hablamos como lo mencioné al principio, hay dos productos que se consumen de manera masiva, una son los refrescos y la otra es el café, aunque el café ya superó de manera importante el consumo de refrescos. Pero aún así hay patrocinio de muchos productores de refrescos para que hagan artículos en contra del café. Así como podríamos decir que hay empresas mundiales que manejan café que hacen artículos en contra del refresco, pero el refresco no solamente es cafeína, es azúcar. No olvidemos que es azúcar. Es un veneno blanco. Es un veneno blanco que si en el pasado cuando se descubrió esta bebida o este producto hayan sabido las consecuencias que traía, pues lo hayan considerado como un veneno. Hola Carla Carletina, ¿cómo estás? Saludos también para ti que nos estás viendo. Oye, ingeniero, vamos con una pregunta que seguramente nuestro videoauditorio está esperando así con ansiedad. ¿El café ayuda a perder peso? Bueno, el café no es un producto dietético, es un producto que alerta los sentidos porque efectivamente la cafeína es un producto que despierta, que aligera el movimiento de la sangre, pero no se ha reconocido que tenga un efecto sobre la pérdida de peso. Pero se dice que nos activa, ¿no? Sí, activa todo tu organismo. Bueno, o sea, eso es correcto, pero así como recomendarlo para perder peso, o sea, las personas pueden tomar hasta cuatro tazas de café sin que tenga ningún efecto en su organismo. Como bien mencionó Eugenio, pues cada organismo es diferente y nosotros respetamos los organismos que dicen, no, me afecta la cafeína. O sea, afortunadamente son los menos, yo creo que es la, digamos, la excepción. La mayoría de la gente no le produce ningún efecto negativo. Cuatro tazas. Fíjate que el mítico, filósofo y escritor Francois, María Ruth, más conocido como Voltaire, tomaba entre cincuenta y setenta tazas de café a diario. Imagínense. Algo que se convirtió en el secreto de su longevidad, ya que Voltaire vivió hasta los ochenta y dos años. Así es, porque como bien lo dice el ingeniero, el café también contiene antioxidantes. Sí, es el sexto producto con más antioxidantes. Es increíble, pero desde luego volvemos a repetir que debe ser un café producido de manera orgánica, debe ser un café procesado adecuadamente y debe de ser un café con un tueste medio para que no pierda su potencial apoyo a los antioxidantes. Efectivamente, pues ya lo escuchó. Esto, entonces, si eres sensible a la cafeína del café, descuida, tu corazón no explotará, todo lo contrario. Recuerda que hay muchas bebidas que tienen cafeína o sustancias de similar composición, como lo decía el ingeniero, como son los refrescos, el chocolate y las bebidas energetizantes. Así es que, señora bonita, jovencita preciosa, señor, abuelo que estás de aquel lado, si ya no quieres arrugas, si quieres verte joven, consume café agroecológico de cafés néctar. ¿Sí? ¿Dónde nos encuentras, a dónde encuentras, dónde encontramos a Cafés Néctar? Bueno, nosotros estamos participando con nuestros amigos de Coautlicue, estamos ubicados en la calle 5... 5 Oriente. 5 Oriente con la esquina, lo más fácil es que es una esquina, 5 Oriente con el Boulevard 5 de Mayo, estamos en el estacionamiento de un lugar muy conocido que es Gorkósfera, Gorkósfera, es un Gorkósfera que está ubicado en esa esquina. Ahí nos encuentra. Y como les he dicho, les invito a un café, vaya y conozca lo que es Café Néctar. Claro, y si usted desea dar a conocer su marca, productos, servicios, vender un producto, o está buscando un medio publicitario, llámenos al 249-4602 o al... Por WhatsApp al 22-2206-6120. O quiere, visítenos directamente aquí en las instalaciones de Citlaltepe, el número 15, Colonia La Paz. Y si usted quiere publicitarse específicamente aquí en el programa de Expo Ecoproductores, llámenos al 22-23-63-0287. O al 22-23-30-7297. Le ofrecemos el medio ideal para promover y difundir su negocio, empresa o producto, con la mejor calidad y al menor precio. Y no olvide buscarnos por Spotify y Apple Podcast como OM Radio MX o como mercado de Expo Ecoproductores Cuautlicue. A continuación, Plantaciones Bravo Hortela le ofrece una amplia gama de productos para su salud. A lo largo de nuestro andar, aprendimos el secreto para desarrollar cultivos libres de plagas y queremos compartirlo con usted. Tenemos para ustedes asesorías, cursos, talleres, pláticas, personalizados o en grupo de agricultura homeopática, urbana, concepción, diseño y desarrollo de huertos urbanos y muchas otras cosas más. Así es. Vea nuestro siguiente comercial. No se vaya. Regresamos. Nadie conoce como la gente del campo las mejores plantas y frutos para vivir sano. Yo encontré un lugar perfecto, profesional y seguro. En Plantaciones Orgánicas Bravo Hortela. Descendientes del pueblo chiranteco y mixe emigraron a la ciudad y combinaron su conocimiento tradicional indígena con el saber académico. Ahora, comparten con el mundo su producción de cereales, cortezas, plantas, raíces medicinales, flores comestibles, frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, vegetales y verduras orgánicas. Solo belleza y salud para nuestro consumo. Además, tienen todos los sustratos y fertilizantes que necesitas para alimentar y embellecer tu propio jardín. En Antidiabéticos Naturales, tienen la plantación más grande del país. Te ofrecen 800 especies reguladoras de glucosa y dos plantas que contienen el mismo polipeptido que la insulina. Si tienes acidosis, artritis, cáncer, diabetes, reumas o piedras en el riñón, pregunta por tu planta medicinal, llama o manda un WhatsApp al 2223-307297. Plantaciones Orgánicas Bravo Hortela. Comprometidos con las selvas, la biodiversidad, la flora y la fauna silvestre. Somos un grupo de productores de alimentos, servicios y productos libres de contaminantes y químicos añadidos durante su elaboración o manufactura. Así es. ¿Dónde nos encuentran, Tony? Nos encontramos los domingos exclusivamente en el Boulevard 5 de Mayo y esquina con la 5 Oriente. Estamos ahí de 11 de la mañana a 5 de la tarde, los domingos. Ahí nos encuentra. Vaya, conozca nuestro espacio. Y ahí encontrará el café que estamos hoy tratando. Ese café tan delicioso dentro de muchas otras cosas más, como es maquillaje natural. Pero aparte, con café es néctar, va a encontrar, ¿qué más? Bueno, realmente nosotros estamos, como comentamos en una entrevista del año pasado, estamos practicando una agricultura que se llama de policultivos. Entonces, lo que hacemos es, en un mismo predio, sembrar 4 o 5 cultivos. Por ejemplo, en este caso, café, café, canela, vainilla, cacao incluso, miel de melipona, también pimienta. Entonces, todos estos productos los encuentran ahí, aparte de otros productos que son también originarios de este país. Por ejemplo, no originarios, sino que se cultivan ya de manera, muchos años, de manera permanente, de muchos años, como la nuez de macadamia, tenemos también piñones, tenemos una cantidad impresionante de nueces, tenemos también chiltepín, que es un producto también originario de México y de la sierra. O sea, tenemos una gama amplia, tenemos las mieles, desde luego, las mieles. Tenemos miel de la apis melífera, que es la abeja europea, y tenemos miel de una abeja nativa, que se llama melipona. La melipona es una abeja nativa de México, es una abejita pequeñita, del tamaño de una mosca, que no tiene aguijón, pero que produce una miel extraordinaria, sobre todo para fortalecer el sistema inmunológico. Pues, aparte de todos los productos que nos ofrece Cafés Néctar, si usted está buscando productos de belleza natural, también lo tenemos. Venga y conozca nuestro espacio, y encontrará muchos productos, así como frutas y verduras, hortalizas, y todo lo relacionado para el consumo sano. Si no quiere guisar con aceites que contengan trans, véngase con nosotros. Tenemos aceite de oliva, aceite de coco, aceite de chía, aceite de amaranto, bueno, tenemos una gama de productos para ustedes. Y si a usted le gusta el chocolate, el cacao, la horchata de cacao, el tascalate, y todas estas bebidas propias del sureste, véngase con nosotros. Que aquí también le encuentra. Así es. Va a encontrar una gama de productos. Y si usted, amigo, que está allá atrás de usted, estimado video oyente, que está atrás de la cámara, produce, transforma, tiene un bien o servicio amigable con la salud y el medio ambiente, y está buscando un punto de venta fijo, donde ofrecer su marca, su producto, su servicio, también véngase con nosotros y ofrecemos nuestro proyecto. Así es. Y si usted, amigo, empresario, director de un club, de una escuela. De un deportivo, de un fraccionamiento. Claro. No tiene tiempo para venir con nosotros, llámenos al 2223-6302-87. O al 2223-307297. Y le llevamos el producto a sus instalaciones para que usted compre sin salir de casa. Y ya que estamos hablando de compra sin salir de casa, si usted está buscando un producto en especial de los que hemos mencionado, llámenos al 2223-6302-87. O al 2223-307297. Y con gusto le atendemos para que haga sus pedidos. Se lo entregamos en su hogar, a las puertas de su casa, ¿verdad? Y bien. Vamos a regresar con Carla Caritina, que nos está haciendo la pregunta para ti, ingeniero, específicamente dice, ¿es cierto que el café ayuda para reafirmar los tejidos? Sí, efectivamente, el café se ha utilizado no solamente como bebida, sino se ha utilizado como un producto que aplicado externamente hace que se reduzcan las llamadas estrías. O sea, es un producto que hace que, por sus características que tiene, hace que la piel vuelva a tener la tersura normal. Pues ahí está, Carla Caritina, tu pregunta, espero que se haya hecho más grande tu duda. Ah, pero si quieres café agroecológico, orgánico, limpio, de glifosato, de sustancias raras, ven con Federico Carrillo de Cafés Néctar, todos los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde, a las 5 Oriente, 602, sí, 602 en la Colonia Centro. ¿En qué otras partes te pueden encontrar, ingeniero? Bueno, realmente nosotros participamos en un espacio propio que tenemos aquí a unos cuantos pasos de donde estamos transmitiendo, es en Boulevard Atlixco 310, en el expendio de café, y tenemos otro lugar en el centro de la ciudad, en la 2 Sur, entre la 13 y la 11 Oriente, perdón, en el número 1105, ahí hay una cafetería también donde encontrará el café recién tostado, recién envasado, lo podemos tener en grano o molido como lo requiera, lo podemos moler al instante, a la granulometría que necesites, depende del equipo donde vaya a preparar su producto, y bueno, también participamos en otros lugares, pero bueno, ahorita estamos hablando de Huatlicue. ¡Chulada de productos! ¿Y en qué número te encuentran, ingeniero, si te quieren buscar por teléfono? Ahorita quieren de las personas de nuestro video auditorio que nos está llamando, que nos está viendo, te quieren llamar, ahorita no porque está transmitiendo, pero en 20 minutos ya le contesta. ¿En qué número? Bueno, estamos de manera permanente en el celular 22-22-12-1946, ese siempre lo tenemos encendido para atender a nuestros clientes. No, lo terminó de anotar, por favor, nuevamente. Es 22-22-12-1946. Bueno, pues dice Carla Caritina, gracias, excelente programa, muchas gracias por estarnos viendo. Ah, bueno, pues entonces ustedes que lo están viendo, córrale a cualquiera de las dos direcciones. ¿Qué son? Es el Boulevard Atlixco 310 y la 2 Sur 1105. Así es que durante las próximas dos horas, si usted quiere un café, a las 100 primeras personas que lleguen, les va a regalar Cafés Néctar, una deliciosa bebida, pero solo durante las dos siguientes horas y limitado a 100 personas. Y que mencione que lo escuchó esta promoción en este programa. Yo quisiera, antes de terminar, solamente agregar que necesitamos de fortalecer la producción de café en nuestro país, necesitamos de llegar a la autosuficiencia como estuvimos hasta los ochentas. Las zonas de producción de café no eran zonas que soltaran mano de obra o que soltaran personas que vinieran a buscar su, pues, su economía fuera de sus lugares de origen. Era un sistema muy, muy estable. Desafortunadamente, cuando desapareció el IME Café, todo se perdió. Y no ha habido ningún programa de reactivación para que, pues al menos seamos autosuficientes. No tenemos por qué estar importando café. Así es. Tenemos otra pregunta del auditorio para ti, ingeniero. Dice, ¿el café está prohibido durante el embarazo? No, no. Realmente es una bebida tan suave que no afecta ningún desarrollo del feto. Es una bebida estimulante, pero como ya comentamos dos o tres ocasiones, que se elimina muy rápido. Bueno, pues ya escuchó, no le afecta el café. Así es que tome su cafecito en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que guste. Así como está hoy nuestro clima amaneciendo con mucho frío. Básicamente, pues, el aire helado. El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Su sabor, aroma y cualidades hacen de esta una fuente inagotable de beneficios para el cuerpo, la mente y para los ratos de inspiración o de meditación. Así es que el café no le daña, consúmalo con todo gusto y qué mejor que café néctar, que ya dio el ingeniero sus datos y también lo encuentra en nuestro mercado, que estamos en el Boulevard 5 de Mayo, esquina con la 5 Oriente, los domingos exclusivamente de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Otra pregunta de nuestro video auditorio para ti, ingeniero. ¿El café sirve para controlar el azúcar? ¿Es un hipoglucemiente? No, el café realmente lo que se tiene que tomar es sin azúcar. No, no, no. Preguntan si es un hipoglucemiente. No, no se ha reportado información sobre eso. Lo que vuelvo a recalcar, que tiene muchos beneficios para la salud, es un, es un, ocupa el sexto lugar en contenido de antioxidantes, es fuente de energía física para los deportistas, es una taza de café, también ayuda a la concentración de las personas y como mencioné anteriormente, pues es un precursor para disminuir el problema de riesgo de cáncer de hígado, Alzheimer y Parkinson. Tomar café moderadamente también ayuda a nuestro sistema circulatorio, para que nuestro corazón esté sano. Bueno, pues qué más. Otra pregunta, ¿el café deshidrata? No, no, no deshidrata. O sea, lo que sí es cierto que el café, su forma de eliminación, pues es a través de la piel, que es el órgano más extenso que tenemos y es a través de la orina. O sea, son dos, pero no, no, no causa ningún problema de deshidratación porque a final de cuentas está disuelto en una cantidad importante de agua. Ok, ¿alguna pregunta, Tony? Pues más que nada, ya tenemos el tiempo encima y creo que nos quedamos a medias con nuestra leyenda de hace rato cuando iniciamos el programa. Claro. Y me gustaría que nuestro auditorio pues terminara de escucharlo ya para cerrar el programa. Gracias por acompañarnos y ahí va el resto de la leyenda. Hace rato nos quedamos en que como parte, como arte de magia, la semilla en las llamas se separó de la concha, ¿cierto? Ah, de ley nos quedamos. El grano, los monjes lo adoptaron como una bebida habitual cuando necesitaban estimularse durante las noches de diálogos. Ahí nos quedamos hace rato. Rápidamente el impacto de la valla se expandió a tierras lejanas, cuyos habitantes visitaban el lugar, ansiosos por probar este elixir que dotaba de vitalidad y una sensación agradable desde su elaboración. Por su parte, la historia nos confirma que el café comenzó a consumirse en Etiopía llegando a los musulmanes hasta 1583 cuando un médico alemán llamado Leonard Ravoll volvió de un viaje por el Medio Oriente y difundió su acercamiento a un brebaje fuera de lo común. Y bien, así lo describía, una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males del estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana con toda franqueza en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado bunu. La pasión con que el alemán se refería a la bebida incrementó el deseo del mundo entero por participar en esta experiencia a la que se le atribuían tantos beneficios y placeres. Por supuesto, sigue siendo el café motivo de fascinación en cualquier cultura que se diga poseedora de una buena cocina. Y bueno, pues ahí termina la historia del origen del café y también su dicho, porque iniciamos con las cabritas, estás más loca que una cabra. Pues básicamente le atribuyeron porque se habían consumido las vallas. Así es que tome usted café orgánico, tome café de café néctar. Con el ingeniero Federico Carrillo. Porque es cierto que los yanquis tienen la capacidad de convertir algo saludable en basura, a lo dijo. Lo mezclan con aceites hidrogenados, con saborizantes, grasas y esto lo convierte en una bomba. Así es que se está buscando un producto sano, ¿dónde ingeniero? Bueno, estamos como mencionamos en el Boulevard Atlixco 310, estamos en la 2 Sur 1105 y finalmente y más importante porque son nuestros huéspedes en Cuautlicue, donde estamos compartiendo no solamente el café, sino una inmensa cantidad de productos para la salud de las personas. No solamente alimentan, sino que también son fuente de salud. Y bueno, pues no se quede con las ganas de disfrutar un rico café en los espacios que mencionó el ingeniero Carrillo. Y qué mejor que con una rebanada de pastel que también lo encuentra en esos lugares que acaba de mencionar. Bien, pues es así como hemos llegado al final de una transmisión más. Gracias por acompañarnos, gracias por el favor de su presencia. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana. Llega a una familia a dar su testimonio en el consumo de productos orgánicos. ¿Por qué consumir productos orgánicos? Veanos el próximo jueves. Muchas gracias, Tony, por hacer posible este programa. Muchas gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Te vamos a tener aquí próximamente para continuar con el tema. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Esto fue Expo Ecoproductores Cuautlicue. El mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Hasta pronto. Gracias a la audiencia. Mercado de Expo Ecoproductores Cuautlicue. Amigables con tu salud y con el medio ambiente. Te invito el próximo jueves a escuchar a Antonio Ortela Juan y Eugenio Bravo Pérez. En punto de las 9 de la mañana en ON Radio.